Que onda mi gente, aquí andamos, vamos a quitar este cielo que está cayéndose Jambuse Aquí andamos A ver como no sale, jale Vamos a tomarlo Ahí está mi gente, ya tomamos esto No te voy a romper el pantalón Ahí está, ya acabamos de limpiar, dos horas Bueno mi gente, ahí está el jale, ya está colgado Siempre se me olvida grabar cuando estamos colgando Pero, ahí está, aquí está la patrona No Ahí está mi gente, el jale ya está segundiado Ahí está el pinche jale ¿Qué, qué no? Hola Hola No, 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 apúrate, córrele apúrate de acabar el garage, apúrate, me estoy cansando de tener el teléfono 2,000 años después 2,000 años después 3,000 años después 3,000 años después ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.